Omar Francisco Buccelli, especialista en Derecho Tributario Nacional e Internacional, presenta De Taquito con Marino, con Marino Millán. De verdad que el hincha del Deportivo Cali debe estar contento, y con justa razón. Ha tenido Deportivo Cali una presentación brillante, casi perfecta, frente a un gran rival como ha sido Atlético Nacional. Tuvo en Julio Comesaña, el cuadro verde y blanco, a un verdadero estratega, que supo analizar, que supo revisar las partes fuertes, las valencias de este equipo nacionalista, que con mucha facilidad había derrotado y goleado al Junior en una serie de seis goles. Llegó al Estadio Pascual Guerrero con ese pergamino, el equipo nacionalista, con un técnico como Osorio, que es un gran conocedor de un fútbol moderno, de una gran aplicación táctica, pero que encontró en Deportivo Cali una contratáctica, porque así como hay, en la táctica existe la contratáctica. Un esquema, un equipo muy bien parado, muy serio, muy ordenado, que exhibió Julio Comesaña, y con una cuota de gol impresionante, con un debut auspicioso de Vladimir Marino, que ya nos va diciendo lo que va a hacer en Deportivo Cali. Jugador de una vasta trayectoria, campeón, en el fútbol de Paraguay, en Brasil, en toda parte, y que llega como refuerzo, un verdadero refuerzo para el cuadro verde y blanco. Ahí, en la primera parte, nació el fútbol del Cali, jugador de doble área, que está para defender, que está para atacar, y que luego se pone de cara al marco del arquero Bonilla, y determina el 1-0, con un nacional que manejaba muy bien la pelota. El segundo tiempo resultó mucho mejor todavía, porque el técnico Osorio recurrió a todo su libreto, movió el equipo, es más, difícilmente ver un técnico que para una parte complementaria hace dos cambios de una vez. Y Nacional tuvo la pelota, y cuando uno pensaba que Nacional estaba cerca del empate, porque estaba cediando la portería de Mondragón y Deportivo Cali había perdido el manejo del balón, aparece Coco Perea, con una jugada por el amor de Dios. Al mejor estilo, un gol, como los que hacía en Brasil Roberto Dinamita, los que hacía Paliña, los que hacía Ronaldo mismo, una definición formidable, arrancando, dejando a tres rivales en camino, y luego encarando a Bonilla y metiéndole una vaselina. ¡Qué golazo, por el amor de Dios, se mandó el Coco Perea! Descuenta Nacional. Y cuando de repente se pensaba que el partido se iba a complicar al Deportivo Cali, aparece una acción de Peralta, que se desprendió de zona defensiva ataque, falta dentro del área, pena máxima, Domínguez cobra magistralmente, y tres por uno el partido. Muy bien Deportivo Cali, notable lo del Deportivo Cali. Además, porque ya traía una base de trabajo Julio Comensal. El Cali del torneo pasado, su pecado no llegar a la final. No sé si por un empate, que no debió ser en PASCO, o simplemente frente al Deportivo Estolima, de seis puntos, se dio cuatro. Pero que ya el Deportivo Cali trae una muy buena base de trabajo, no se puede negar. Y ahora con el refuerzo de Vladimir Marín, imagínense ustedes, partido casi perfecto del equipo verde y blanco. Yo siempre digo, lo que viene liso no trae arruga. Y Cali estaba derechito, estaba para ganar. Y ha ganado de forma brillante. 25 mil personas le acompañaron al Pascual, no se llenó completamente el escenario deportivo. Pero igual, fue una buena compañía. Y sobre todo el fútbol que presentó Deportivo Cali, que llena de esperanza. Claro, porque no le ha ganado a cualquiera. Siempre la victoria se va a mirar de acuerdo con el rival que tenga al frente. Se fue el Nacional goleado. Y no porque se le ha olvidado el buen jugador Nacional. No porque se le ha olvidado el fútbol al técnico Osorio. Sino porque encontró un Deportivo Cali inspirado, aplicado y contundente sobre todo eso. Faltan refuerzos. Falta verlo a manga en cancha. Falta lo de Ortega, que por ahí se cristaliza. No, este Deportivo Cali abre luz de esperanza. Seguro, ojalá el sueño que tenemos todos hoy se realice. Que sea, cerrar el año con un América regresando a la primera y un Deportivo Cali con el título de esta categoría. Por lo menos así lo doy yo.